Muy, muy, muy contento de estar aquí. La verdad es que todos ustedes, ya la semana pasada tuvimos una ruta con Paula y algunas agencias de viaje en Bogotá en mi segunda semana. Y la verdad, nada más. Es un honor, es un placer. Vamos a trabajar muy de la mano en equipo. Yo todavía, no sé, me quedo un minuto más, quisiera compartir que todavía están, ustedes son el canal más importante para Avianca también, ¿no? Se habla mucho de la parte digital y del desarrollo digital, pero siguen siendo el canal más importante para Avianca. Por eso, les agradezco. Que somos, bueno, estamos aliviados de todo, pero sí, 95, 99, por cierto, de los casos, estamos en el mismo tipo, en el mismo campo, y vamos al avance con todos, ¿no? Muchas gracias, y la verdad, un placer, un honor, y vamos a vernos mucho más frequentemente. Gracias. Gracias.